Bueno, este año tenemos alrededor de 17 pasantías educativas que son propuestas que equipos docentes de todos los departamentos de nuestra facultad presentan anualmente y en la que estudiantes secundarios de la ciudad y de la región se inscriben con la intención de hacer una experiencia que los aproxime a la vida como estudiantes universitarios en el marco de nuestras carreras. Participan en estas pasantías estudiantes que ya están interesados en alguna carrera en particular entonces se inscriben a partir de un vínculo que establece la universidad con escuelas secundarias de la ciudad y de la región se inscriben en cada una de estas pasantías que tienen una duración aproximada de un mes varía la cantidad de encuentros y cantidad de horas que los estudiantes pasan en la universidad participando de distintas actividades pero les permite hacer una aproximación no solo a contenidos y prácticas propias de las carreras sino también un poco al entorno de la vida en la universidad. ¿Y de estas pasantías participan todas las carreras de la facultad? No todas pero la mayoría de los departamentos están presentando pasantías educativas la oferta de pasantías que es lo que estamos trabajando ahora para intentar cubrir el 100% de las carreras pero ya nos estamos aproximando bastante tenemos una participación este año de alrededor de 150 estudiantes en las 17 pasantías hay 6 pasantías que ya tuvieron lugar en el primer cuatrimestre y las demás están transcurriendo ahora en el mes de septiembre tenemos la mayoría, la mayor concentración de pasantías en los distintos departamentos tenemos 7 departamentos participando en este momento de distintas propuestas de pasantías Y teniendo en cuenta las experiencias que ya se desarrollaron ¿Cuál es la respuesta de los chicos? ¿Qué valoración hacen de las pasantías? Para los chicos y para los profes de las escuelas secundarias esta es una experiencia muy valorada porque ayuda mucho en términos de orientación vocacional de los estudiantes que terminan de confirmar una elección preliminar de las carreras y además les acerca por ahí una visión más real, más dinámica y más atractiva de lo que significan estas ciencias exactas y naturales